Entonces, gran jefe líder, ¿cómo saldremos de este lío? Tenemos que resolver esto juntos. ¡Sí! Crack, ¿se te ocurre algo? ¿Puedo hacer esto y ser una MC? Sí. Héctor, una idea. ¿Me das más tiempo para pensar? ¿Más tiempo? ¡Increíble! ¿Megan? Bueno, si uso mi delantal podría ser una vela. ¡Una vela! ¡Una vela es mi idea! ¡Sí! ¡Excelentes ideas, chicos! Y juntos creo que podríamos... ¡Odio las manzanas y también las cerezas! ¡Solo quiero... ¡Chicos, miren! ¡Fritolandia! ¡Mi atajo funcionó! ¡Como amo salas de pollo! ¡Yo invito! ¡Teletransportense para entrar! ¡Sancha, ¿qué está pasando? ¡Encuentra más Sancha y Craig en Nick!